For the optimistic cynic, ah, shit, hoe got a hell of a grip It's never a problem to me cause it's violent and bitches they all wanna stick I look through these blitz El camino de la vida siempre estará gris No verás ningún puto arco iris No me importa lo que la gente opina Le doy mi color a la vida para ser feliz Pruebas son mis penas, todo lo que irás en mis temas Son mi odio y mis problemas, actúo sin dilemas Activo 24-7, el mundo es mi escena Vas de calle y te crees el puto Si eres listo vuelves pa'l instituto Si no acabarás mal, bueno una esquina chaval Vestido de luto Cuento realidades, no mentiras La ruleta gira Nunca sabes cuánto durará tu vida Así es la movida Tengo demasiada furia contenida Enciendo otro pa' quitarme la ruina de encima Si eres listo que nadie te baje la autoestima Al cable mal de ti dale lo suyo en una esquina Aquí es el respeto el que se sube a la tarima En la calle, rap real Delincuencias, expediente judicial Si te metes en el mundillo no seas pillo No suele ser muy bonito el final Pero quién soy yo pa' decirte lo que tienes que hacer Tú busca tu plata, tus metas, tu placer No dejes que nadie te pise Que nadie te pase También aprendí valores en la clase Ahora te los cuento Al ritmo de la base Todo lo que pasa es el destino Todo lo mío, pero al que se ponga en el camino Lo elimino Mi terreno lo domino Ando con moros rusos, españoles y latinos La típica oveja negra del establo Soy joven pero yo sé de lo que hablo Nadie ha visto a Dios Pero me sé de uno o dos que sí Que han visto al diablo Con el corazón roto Echo de menos tus labios carmesí La verdad es que sí, se la vi Tanto que tenía primo y al final lo perdí Estoy muy alejado de esta mierda Pero ten cuidado Que a mí me da igual acabar encerrado Tuca pelear es un fracasado Con 50 muy chulo pero solo un cagado No hablo de Cruz pero a la tuya le doy un buen repaso Yo tengo a mis sicarios por si acaso Sigo mis líneas sin miedo al fracaso Si vuelven las penas ya llenaré el vaso